A Susana Jiménez le preguntaron por el romance vintage de con Nazarena Vélez y explotó, él es mano cerrada. Susana Jiménez reaccionó cuando le recordaron que su ex marido, Huberto Roviralta, fue pareja de Nazarena Vélez, a dos décadas y media del recordado suceso del cenicerazo. Comillas te reíste de vuelta con lo de los 25 años del cenicero, le consultaron a la diva de la TV, sobre el episodio que vivió con Roviralta, en su momento, en medio de una fuerte crisis de pareja que derivó en una escandalosa separación. Sí, más o menos. Coma se sinceró Susana para, luego, reconocer que los hombres no le entran por el humor pero que es bueno que tengan humor. Es bueno. Tuve algunos que eran medios pesados. Algunos me salieron caros y encima no tenían humor. Sin plata ni humor es terrible. Después de mi sí tuvieron plata, agregó Susana. Con honestidad brutal. Y fue luego que Santiago Esposato, cronista del programa de las Noches de América irrumpió con la pregunta retro que la llevó al pasado amoroso del artista. Susana, tengo una pregunta guardada hace años. ¿Qué pensaste de Nazarena Vélez cuando lo viste con Roviralta? Le consultó el cronista de Ángel de Brito a la diva. No me acuerdo, fue la primera reacción de la conductora. Haciendo un gesto donde afianzó sus dichos, quien también mantuvo una larga relación amorosa con el corcho Rodríguez. Actual de Vero Lozano, del que aseguran que sigue enamorada. Nazarena salió con Roviralta después, cuando él ya era millonario, le dijo Santiago a Susana. ¿Qué me importa? Le respondió ella, con su característica frescura. Fue a recuperar lo que es tuyo. La retrucó Esposato, a fin de lograr alguna respuesta picante de Susana. Y ella se despachó con un no. No creo. Él es muy mano cerrada. Generoso no es. Con el 2023 comenzado y en tiempos donde las grandes figuras del espectáculo solían volver a la pantalla chica. Jiménez habló sobre la posibilidad de volver a hacer el clásico La Susana, programa que la llevó a la máxima popularidad y que la tuvo al aire durante años y con continuidad en Telefe. No sé si este año vuelvo o no a la tele, en eso estamos. Pero al teatro, seguro que por ahora no. Y si hago mi programa, va a ser en el segundo semestre es un año muy político este. Por eso no es mucho para mi programa. No sé por qué la tele no tiene a Mirtha Legrand. Marcelo Tinegi. Yo no estoy porque no quiero estar ahora. Mirtha va a volver. Punto. Como dijo Susana, días después de opinar del lanzamiento de Wanda Nara como conductora de Masterchef.